Música Buenos días, yo soy Yerun Van Bawong, yo soy aquí en el stand de Xycon en Drupa y yo soy responsable para la Product Management de Xycon. Aquí nos encontramos antes de una nueva máquina, de una nueva tecnología de Xycon, la FDU. La FDU es el Flatbed Dive Tuner y con esta máquina, con esta tecnología, mostramos una manera nueva para finalizar, para troquelar las hojas, para finalizar en jackass. Lo que es especial en nuestra tecnología está invertido para finalizar hojas que están imprimadas digital, de una manera digital. Pero no solo hojas que vienen del sistema digital, también hojas que vienen de una producción bastante corta se pueden finalizar con nuestra tecnología. ¿Cuáles son los afentajes de esta tecnología? Un primer afentaje es que nosotros utilizamos una forma de troquelando bastante inteligente. Es decir, que las formas para finalizar hojas de una manera convencional, las formas son bastante grandes. Con esa manera, y tal vez lo podemos escuchar en la máquina que está finalizando hojas ahora, tal vez lo podemos entender, es que el sistema utiliza una step y repeat. Con una forma de troquelado bastante pequeña, podemos finalizar la misma hoja, de una manera de step y repeat con una forma más, o que cuesta menos y que es más fácil para instalar en el sistema FDU.